Ven a cojan de bebé, estoy en amia, saynita, saynita de la vida, estoy en amia, saynita, saynita de la vida, estoy en amia, saynita, 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 saynita Música Música Muy cerquita de Asunción hay un jardín floreciendo Y está con amor pidiendo, se le escucha su canción Su linda mujer son, música que van soñando Y que a la vez va cantando, ternura de un corazón Sus hombres son de trabajo y sus mujeres de amor Que canta bella oración, que del labriego se trajo Y en el bello amanecer, de un paraguay en paz En el pueblo de Ipané, con pasión se cantará Música 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 Música